Hola, soy el reportero del desierto. Todavía me encuentro aquí en Arroyo Seco, Querétaro. Esta es la entrada principal que viene de Conca, de Jalpan, de San Siro de Acosta, de Nido Verde. Esta es la entrada. Hace unos momentos estuve allá en la calle que están pavimentando, si se le puede llamar, o adoquinando, empedrando, no sé cómo se le llame. Arroyo Seco, Querétaro, un pueblo campirano, pintoresco, bonito, fresco, tranquilo. Aquí estamos, estamos bien. El reportero del desierto ya en varias ocasiones ha llegado, ha invadido este pueblo. Ha llegado a ver a foques, a dar a cerques, a lejes y con su cámara lenta. Precisamente quiero que mi camarógrafo dé unos foques lentos por aquí, por la escuela. Esta escuela que le trae recuerdos a mucha gente, porque aquí es la escuela donde estudiaron sus primeras letras, donde aprendieron a leer, a escribir y a hacer problemas. Pues bueno, estamos también frente al auditorio, al auditorio municipal de aquí, de este pueblo, de esta cabecera. Aquí estamos. Aquí tenemos la vegetación, la vegetación artificial. Unos árboles bonitos. Les decía que las calles adoquinadas, si se le puede decir pavimento, pues sí. Es más, es mejor que pavimento. Aquí estamos. Estamos bien. Bien, Arroyo Seco es un lugar que ha progresado y que ha ido para arriba comparado con Lagunillas. Ahora la gente tiende a venirse aquí los domingos. Ya no se va a Lagunillas. No sé por qué, a mí no me lo pregunten. Estamos aquí frente a los negocios. Estamos acá en la entrada de la carretera que viene a San Siro, que va a Río Verde. Aquí tenemos la parte trasera del hotel, la cancha. Gente de Estados Unidos que me monitorea por el Facebook. Gente que está al pendiente de mis videos, que está al pendiente de YouTube. Ya saben, videos del reportero del desierto en el YouTube. En el Facebook me encuentra como observando Leija con C. Aquí estamos y estamos bien. Estos son los transportes. Y aquí estamos. Arroyo Seco, Querétaro. No sé si quedará al norte o al sur de Querétaro, la capital. Pero aquí estamos. Y estamos con sus letras. Con sus eslóganes. Que qué bonitos. Y bueno, vengo aquí para dar unos acerques. Esta carretera va para... Para San Siro de Acosta y Río Verde. Voy a dar unos acercamientos. Ahí está. Para allá queda San Rafael, Las Norias, El Refugio y demás. Estos son los negocios de aquí de la orilla. Arroyo Seco se ha ido para arriba. Y se ha ido, pues, tal vez como una grande ciudad. Y bueno, los negocios de los pollos. Aquí los tenemos. Estamos aquí y estamos en este pueblo. Estos son los transportes y estas son las calles. Y creo que me voy a dar la despedida. Vamos a dar la despedida porque... Porque ya hice el video muy largo. Apúntese por allá porque ya me va a dar la despedida. Aquí estamos y estamos bien. Híjole, va a salir la camioneta de fondo. Pero no quisiera. Aquí estamos. Voy a dar la despedida allí. Estamos aquí y estamos bien. Sí, mi foca. Ahí estamos. Lo invito para que vean los videos del reportero del desierto en el YouTube. Si el video le gusta, denle manita, like para arriba. Y si no le gusta, denle la manita, like para abajo. Estamos en el YouTube. En el Facebook soy Servando Leija, con C. Y yo, desde acá, desde Arroyo Seco, Querétaro, soy Servando Leija. Soy el reportero del desierto. Y esto va para ustedes. Saludos, gente de fuera.